Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente, ambos medios del MCRC, Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Hoy tengo el honor y el placer en este nuevo programa, un programa especial, perdón, de la democracia en América, tengo el placer y el honor, como digo, de contar con Pedro Manuel González, al que todos conocerán por su fantástico programa La Lucha por el Derecho, y con Fulgencio del Hierro, mi compañero en estas batallas de la democracia en América, analista de seguridad, experto en seguridad marítima, ya lo conocen de sobra. Hoy vamos a hablar sobre México, no tanto sobre las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador y la señora Seinbaum, su sucesora, sino sobre todo de un hecho del que se han hecho muy poco eco, valga la redundancia, los medios, que es la reforma de la elección de los jueces. Entonces, el Senado y el Congreso de los Estados Unidos de México han aprobado una reforma en la que se va a elegir a los jueces de manera, de forma popular. Así que, vamos a empezar por esto, yo creo que nuestro experto jurídico, Pedro Manuel, pues para abrir un poco el melón. Bueno, pues nada, lo primero, saludaros a los dos, y bueno, que es un placer y un honor que me hayáis invitado aquí, y bueno, pues para abrir el fuego, como dices tú, bueno, es una cosa que además no es nueva, porque también en España se ha llegado a escuchar, ¿no?, que porque no podemos votar todos al órgano de gobierno los jueces o incluso los jueces, como los Estados Unidos, y se hace una asimilación de lo que es la justicia en una democracia, de lo que es la justicia democrática. Esto último no existe, es como el ejército democrático o como la familia democrática. La justicia no puede ser nunca democrática, porque es como si los jugadores de un partido de fútbol, pues antes de empezar, decidieran votar que las porterías fueran más anchas o que no hubiera fuera de juego o que podían hacer cambios indefinidos, ¿no?, la justicia auténtica, la justicia que de verdad se puede alcanzar es la justicia legal, ¿no?, y esa no puede ser nunca democrática, es la aplicación de la ley. Entonces, otra cosa diferente es la justicia en una democracia y el requisito que tiene de independencia orgánica y funcional la justicia, que es que tiene que ser independiente, porque, al fin y al cabo, la justicia ni siquiera es un poder del Estado. Cuando hablamos de los tres poderes clásicos, estamos hablando de un modo bastante coloquial y poco exacto, ¿no?, porque ya Montesquieu decía que era un poder presquenul, los poderes políticos son el legislativo y el ejecutivo. La justicia lo que tiene que ser es independiente, ¿no? Y la justicia, para que sea independiente, tiene que ser independiente no solo de los poderes políticos, sino por muy execrable que sea el crimen, también de la propia sociedad y de los gobernados, sino lo que estaríamos sería ante la ley de Lynch, directamente, porque, bueno, la tendencia popular a colgar al violador o al asesino, pues tiene que ser también igualmente reprimida por una justicia independiente, para que de verdad exista un sistema jurídico de garantías. A esto también ha contribuido mucho la confusión muy propia también de las películas norteamericanas estas que vemos después de comer los fines de semana, en que vemos cómo los abogados se levantan, van andando por ahí, y hay un jurado, teniendo en consideración que cada sistema jurídico tiene sus propias reglas y sus propias normas para garantizar la independencia de los jueces. Yo siempre pongo el ejemplo que introducir las garantías de la independencia judicial del sistema anglosajón. En países caracterizados por la codificación, por un sistema codificado como es el nuestro, es algo parecido a meter un pez de agua dulce en el mar. Se muere y no tiene nada que ver. Sí, los dos son peces, los dos nadan, pero no tienen nada que ver. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que hay dos grandes bloques de sistemas jurídicos y cada uno de ellos tiene unas normas propias para garantizar la independencia judicial. Están por un lado nuestro sistema, que es un sistema de derecho codificado, un sistema de fuentes de derecho codificado en que las fuentes del ordenamiento jurídico, la fuente capital, la principal es la ley. Entonces, lo que tiene que haber primero son legisladores que realmente legislan con el mandato imperativo de los gobernados, que eso es de lo que parece que no sé nadie se preocupa y es fundamental y que se estructuran en grandes cuerpos legislativos. Esto viene del origen romano de nuestro derecho y luego la codificación que tuvimos a la francesa con Alonso Martínez y demás, en la que tenemos grandes corpus del derecho, como puede ser el código civil, como puede ser el código penal, como el código de comercio, que lo que hacen son estructurar legalmente y establecer unos criterios de justicia legal en los que el juez es intérprete del derecho, no es creador del derecho. El código civil nuestro, en el artículo 1, dice cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico, que son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. De tal manera, el juez, ahí vemos que la jurisprudencia no es fuente del derecho, lo que es es intérprete hermenéutica de los otros, pero no crea la ley. Entonces, nosotros lo que necesitamos son jueces técnicos y como técnicos tienen que ser elegidos por un cuerpo técnico, por los operadores jurídicos, no sólo por los jueces, que ese es el polo opuesto, ¿no? Que es la endogamia judicial, el eritismo judicial, que sólo los jueces eligan a los jueces. No, no, no. El cuerpo técnico de todos los operadores jurídicos, porque al ser un derecho de aplicación técnica son los que tienen la información trascendente, coordinadora de las necesidades que tiene la propia justicia en sí misma. Y luego tenemos el segundo bloque de derecho o del sistema de fuentes, que son los países de la llamada common law, que viene pues de la tradición jurídica inglesa. Los países, por ejemplo, también en los Estados Unidos de América, en la que, en lugar de tener grandes cuerpos legislativos ordenados, que pretenden ser completos y dotarlos de una seguridad, siendo la seguridad jurídica, digamos, el bien más deseado, ellos tienen otra manera de desarrollar la norma, el ordenamiento jurídico, que es principalmente a través del precedente. De tal manera que los juzgados y tribunales sí son fuente del derecho. Estamos hartos también de ver en estas películas, como todos los abogados dicen, en el caso Smith contra el estado de Virginia o lo que sea, y todo eso sienta precedente y la precedente es ley. No es interpretación de la ley, es ley. De tal manera que el juez es legislador de segundo grado. El juez hace normas. Entonces, claro, ahí sí que es lógico, que el propio cuerpo político de gobernados, que igualmente nombran a jueces y que nombran, perdón, que nombran a sus representantes, que eligen al legislativo y al ejecutivo, también eligen a los jueces, porque al fin y al cabo los jueces también son legisladores. En esos países el sistema de fuentes sí que es creador del derecho, no intérprete. Y es lógico que la ciudadanía intervenga ahí. Por eso también ellos tienen una institución fundamental, como es el jurado, en el que el jurado entra también, lógicamente, en el proceso judicial de manera protagonista. O por eso garantizan la independencia de la más alta magistratura en la inamovilidad, como son los magistrados del Tribunal Supremo, en el caso de los Estados Unidos. O el papel que tiene la fiscalía, siendo elegida igualmente por los propios gobernados. Ahí el fiscal es acusador, no es un mero defensor neutral del derecho, que en España está al mismo nivel de las partes, pero que también debe ser independiente y defender al derecho de manera independiente como el propio juez. Lo único que se diferencia en el ordenamiento jurídico español entre el juez y el fiscal es que uno tiene poder jurisdiccional y el otro no lo tiene, pero su papel es el del recto defensor del derecho. O incluso la defensa de los menores o de los incapaces en procedimientos civiles. Entonces, lo que nos tenemos que dar cuenta es, si en el caso mexicano, que es el que nos trae hoy aquí, o en el caso español, un poco también por traer a nuestro campo esta problemática, es factible que el mismo cuerpo político que elige a representantes o pseudo representantes, digámoslo así, el poder legislativo o el poder ejecutivo, si no fueran en realidad uno solo, como realmente ocurre, está o tiene la capacidad o es compatible con el sistema de fuentes que tienen los Estados Unidos de México o el actual reino de España. En la actualidad que sí es coherente esa manera de elegir a los jueces y al órgano de gobierno de los jueces con un sistema de derecho codificado. Entonces, yo creo que lo primero que tendremos que ver, ahora le cedo la palabra a Fulgencio y luego él seguro que va a aportar la solución directamente con lo que está diciendo, ver, lo que estamos diciendo es ver si en el sistema mexicano o en el sistema español la jurisprudencia es una fuente creadora del derecho o si lo es de la importancia suficiente, al menos para que los jueces, se justifique la elección popular de los jueces, para que exista o si en realidad lo que estamos haciendo no es una justicia en democracia, sino una justicia popular, que es otra cosa peor y yo creo que nefasta. Fulgencio, una cosa que te quería preguntar, ¿por qué se puede o por qué se ha producido este cambio en el ordenamiento? ¿Puede el presidente de la República? O sea, ¿quién manda? Aparte del presidente de la República Federal de los Estados Unidos de México, ¿manda en el Parlamento Federal para llevar a cabo este tipo de acciones? Yo creo, muy buenas tardes a todos en principio, creo que ha quedado perfectamente claro desde el punto de vista jurídico lo que ha dicho Pedro Manuel, como no podría ser de otra forma y yo creo que es más que evidente que esto va hacia una justicia popular, que no tiene nada que ver con la independencia popular, que es la independencia de los poderes, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que también eso hay que ponerlo en las coordenadas correctas. Es decir, ¿hacia dónde camina México? ¿Y cuál es el sistema político de México? ¿Cuál es el sistema...? Aparentemente cuando uno hace una primera lectura, pues dice el Congreso de la Unión, empieza uno a sonarle algunos términos como a norteamericanos, de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero luego cuando uno profundiza un poco, no mucho, ya al poco ya uno se da cuenta de que es el propio sistema de elección el que facilita que estas cosas puedan pasar. Porque evidentemente el tener una constitución que separe los poderes en origen y tener ahí en mármol una democracia que se rija por los tres principios de elección, representación y separación de poderes y que eso no se toque. Es decir, eso resuelve ya cualquier tipo de deriva que es la que estamos viendo. En el ámbito externo o iberoamericano o latinoamericano, como queremos llamarle, evidentemente la deriva del gobierno mexicano se explica como una corriente que sigue la estela del Foro de Sao Paulo y las izquierdas, las llamadas nuevas izquierdas latinoamericanas. Es decir, yo tengo el poder y tengo que tener todo el poder, absolutamente todo el poder. Y entonces uno de los primeros movimientos es que proceso constituyente o modificar la constitución siempre según mis intereses de naturaleza ideológica. Y claro, si ya la situación de partida es frágil, como sucede con el sistema de elección y de representación en México, pues entonces ya nos lleva a esta situación. Y es difícil, yo le veo difícil, muy difícil solución. Es decir, la solución, pues lamentablemente en México ha habido soluciones violentas, bastantes episodios violentos en su corta historia, pero tiene una solución bastante complicada. El artículo 135 de la Constitución, la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, establece en dos tercios la mayoría, dos tercios de los diputados presentes, la mayoría para hacer, y además aprobar por mayoría las legislaturas de los estados y la Ciudad de México para que se introduzca una modificación a la Constitución. Y esto, esto el partido o la coalición, mejor dicho, que sustenta a Andrés Emanuel López Obrador y ahora, en un futuro inmediato, a doña Claudia, pues a la nueva presidenta, pues le da la posibilidad de hacerlo. Y de hecho ya lo han aprobado. Ya lo han aprobado. ¿Por qué? Pues porque hay un sistema mixto de 500 diputados que tiene la Cámara, 300 son por mayoría simple por circunscripciones electorales y 200 son por el sistema proporcional que toma como base el resultado electoral de cada una de las circunscripciones. De manera que así, pues de 275 diputados que sacó la coalición ganadora, lo cual que no le daba el porcentaje, pues ahora se han puesto un 364, con lo cual ya están en el 72,8% y ya están por encima de los dos tercios, ¿no? Que es el 66, como sabemos. Y por tanto, hay eso en la Cámara de Diputados. Pero es que en el Senado, además, pues ha sucedido que en el Senado también tienen un sistema pues parecido. Hay 128 senadores, 64 son directos por mayoría relativa y luego 32 en primera minoría y 32 de acuerdo con la representación proporcional. Pero ahí no habían sacado mayoría cualificada. Habían sacado 83 senadores. Pero hay dos senadores de un partido que ya está difunto, pues que los han convencido y se pasa. Con lo cual, se pone de manifiesto que no hay forma de impedir que un representante actúe por su cuenta en el sistema legislativo bicameral de México y tampoco en España, creo, me atrevo a decir. O sea, es decir, ¿dónde está el problema de esto? ¿Está el problema en que, oiga, usted no puede hacer lo que yo digo porque si no, no. El problema está en que las reglas tienen que ser claras y las imprescindibles para que haya juego de ideología sin cambiar el ajedrez. Entonces, esto es lo que estamos viendo ahora en México. La solución a esto la veo bastante difícil. Yo vengo de México ahora... Vamos, en la calle, en la Ciudad de México se ven muchas manifestaciones, se respira un poco, manifestaciones a favor, manifestaciones en contra, la ciudadanía muy polarizada, fuera de la Ciudad de México, en los sitios donde yo estaba, no se respiraba tanto, pero lo que es en la Ciudad de México sí que se respira cierta polarización y cierta violencia verbal. No he presenciado violencia física, pero sí que he visto manifestaciones por el Paseo de Reforma, que es un paseo, una de las arterias principales de la Ciudad de México, ¿no? O por la misma plaza, el Zócalo. Entonces, bueno, en mi opinión, evidentemente estamos ante un problema conocido, que nosotros conocemos y que venimos hablando del problema desde nuestros principios y que es un problema común. No es un problema solo de México, es un problema de España, es un problema de muchísimos países del mundo, que es la tendencia, la fragilidad del sistema y la corrupción sistémica del sistema, diría, si me permitís la redundancia, que facilita el que haya una acumulación de poder. Y si nos vamos al Poder Judicial, pues nos encontraremos en que el partido del presidente es el mismo, es el que va a hacer las leyes y los jueces del partido del presidente son los que van a interpretar las leyes y van a impartir justicia, en nombre de lo que sea, en las órdenes jurisdiccionales correspondientes, desde juzgados y tribunales, que es lo que dicen aquí la carta otorgada en España. Entonces, eso es lo que va a pasar. Y lamentablemente, soy bastante pesimista al respecto, porque hemos visto que este tipo de cuestiones es difícil de sacar. Es una metástasis que se produce en la sociedad y yo creo que es el poder más malicioso y peor que sufren las sociedades humanas. Por tanto, concluyo inicialmente, toda la explicación que ha aportado Pedro Manuel, que es la explicación desde el punto de vista jurídico, evidentemente se explica por el sistema corrupto político que tenemos. No digo que tienen, sino que tenemos, porque nosotros nos libramos y esta, por supuesto, este programa, pues me permite decirlo, no es un programa para criticar al pueblo mexicano, sino para analizar cómo funciona el sistema, que no es muy diferente al final del nuestro. Esto ya lo hemos comentado otras veces y en los minutos previos a pulsar el botoncito rojo de grabación, que el presidencialismo partidocrático es aún más peligroso. Entonces, como en todos los regímenes de poder, siempre habíamos diferenciado en el MCRC el sistema democrático al régimen de poder. Entonces, los Estados Unidos de México quieren hacer una imitación, o casi todos, del sistema federal de los Estados Unidos, pero con truco. Y el truco, pues estamos viendo cuál es. Ahora, lo que sí me gustaría que estamos viendo un poco las causas, qué consecuencias puede tener esto, ¿no? En un país en el que en los últimos seis años ha habido 200.000 asesinatos. En Ciudad Juárez asesinan a las mujeres, vamos, de forma cruel e impune. Esto es una barbaridad, ¿no? Y cómo el hijo del Chapo Guzmán se permite negociar con el presidente de la República. Y, de hecho, tienen bajo cuerda un acuerdo. Este señor está en la calle. Y los carteles funcionan a toda vela, utilizando un simil. Las consecuencias las estamos viendo ya. Las consecuencias sobre la seguridad lo hemos visto con el sesgenio del presidente López Obrador. Que ha habido una dejación total y, bueno, ya el moto, el lema fue más abrazos y menos balazos. Entonces, a partir de ahí, a partir de ahí, pues es lo que estamos viendo. Hay una cuestión que llama mucho la atención. Y, bueno, México es objeto de estudio de investigadores en seguridad interior. Pero, porque México es, bueno, uno de los primeros países, digamos, en la época moderna, que ha utilizado el ejército para la seguridad interior. Entonces, bueno, pues a México le ha salido bien hasta el punto de que el ejército, la infantería de marina concretamente, pues es... Ha sido el resorte para que el Estado mexicano realmente pueda intentar hacerse con el monopolio de la fuerza y la imposición de la ley. Entonces, lo primero que han hecho, lo primero que hacen los gobiernos que intentan acumular todo el poder es que cogente al ejército. Evidentemente, los militares de alta graduación tienen mucho que perder. Por tanto, no es lo mismo que los militares de graduación media o baja, que no tienen nada que perder. Por tanto, eso explica por qué ya no hay esas asonadas que uno, pues dice, bueno, ¿y por qué no las hay? Pues no las hay por esto, ¿no? Ahora ha habido un debate también sobre la Guardia Nacional. Y tú decías que hay... Recuerda a los Estados Unidos, incluso en... Bueno, pues hay una Guardia Nacional, como los Estados Unidos. Sin embargo, la Guardia Nacional, ¿qué ha hecho el presidente López Obrador? Ponerla, encuadrarla dentro de la estructura orgánica del ejército. ¿Por qué? Pues porque el ejército lo tiene controlado el partido en el poder. Al fin y al cabo, si vamos a la Constitución de México, las funciones del presidente de México son unas funciones totalmente plausibles. Es representar el país, ser la cabeza del Estado y aplicar la legislación. Pero claro, la legislación la hace el legislador, mire usted. Y si no se puede aplicar, pues para eso tiene usted decretos o executive orders que se llaman en Estados Unidos, pero que está muy tasado para qué los puede usted hacer. O sea que no puede usted legislar. Pero no, es la propia corrupción del sistema la que facilita que el jefe del Estado, que teóricamente tiene que cumplir y hacer cumplir la ley que no hace él, pues tienda a legislar por sí mismo y a aplicar la ley todo en una. Pero yo creo que las consecuencias en materia de seguridad, que yo creo, a pesar de que muchos mexicanos lo niegan, porque a nadie le gusta decir, bueno, en mi país es inseguro, entonces la gente no viene. Vale, a México hay que ir, tienen una monumentalidad que yo la que he visto es mayor que la de Egipto. Luego hay que ir a México, hay que ir mucho a México. Pero evidentemente el problema de seguridad es real, el problema de seguridad es muy real y esto va a tener un impacto mayor. ¿Qué es lo que pasa con el tema de los canales del narcotráfico? Desde la marihuana que se cultivaba en los estados del norte de México hasta ser los canales de cocaína. Pero es que, y ahora Fentanilo, pues eso supone que hay una dejación en la represión del narcotráfico y por tanto eso tiene un impacto en Estados Unidos y tiene un impacto además en otros sitios porque el cártel de Nuevo Jalisco pues está en Ecuador. El impacto sobre México y los mexicanos va a ser, desde mi punto de vista, muy importante. Muy importante y es penoso, es penoso. Pedro, esto de la justicia popular, en un país donde vemos que el narco y los cárteles tienen tal poder ¿crees que esto puede? Yo creo que sí, pero te lo pregunto para que como experto lo argumentes. ¿Qué impacto puede tener esto si la ciudadanía tiene que votar al juez o a los jueces y tal y quien manda en la calle pues son las maras o los narcos que van en moto y te ametrallan impunemente? ¿Existe el peligro de que sean realmente el narco quien elige a los jueces? Bueno, pues es que hay blanco y en botella, ¿no? Pero además no solo eso, si es que si encima, como ha dicho muy bien Fulgencio y has dicho tú también, existe una connivencia entre esas mismas maras y esos mismos narcos y los propios partidos que manejan la política, pues el círculo es perfecto, ¿no? O sea, has cerrado el círculo de la corrupción sistémica totalmente. Y todo esto también me gustaría recalcar lo que ha dicho Fulgencio, que es que miramos a México como si esto fuera muy raro, pero en España es que no estamos muy... Yo acabo de escuchar no hace mucho al señor presidente del gobierno decir que va a legislar sin el apoyo del parlamento, ¿no? Y se fuma un puro y se queda tan tranquilo. Bueno, ¿qué pasa? Que esto si lo dicen en México es muy grave y si se dice en España pues no pasa nada. Y los del otro lado diciendo que los jueces tienen que elegir a los jueces para una suerte de gobierno de los jueces. O sea, es que es tan malo que los jueces elijan a los jueces como que los jueces se han elegido por la ciudadanía. Quiero decir, es que es malo. Las dos cosas son nefastas, ¿no? Y lo que dices tú todavía, a más a más, es peor aún en España. Porque como antes decía, en España la jurisprudencia no es fuente del derecho, pero ni residual ni nada. O sea, aún en México, aún en México, yo que me he tomado la molestia de ver un poco, de ponerme un poco al día en derecho comparado en cuanto a las fuentes del ordenamiento jurídico, que son los que determinan esta cuestión que estamos hablando, en México la jurisprudencia sí, al menos, es una fuente del derecho aunque sea de cierre y residual en la última. Porque mientras, como he dicho, en España son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, los principios, las fuentes del derecho mexicano son la legislación, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia. Es decir, doctrina y jurisprudencia son residuales porque también tienen hay un artículo, el ordinal 94 de la Constitución, que dice que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establejan los tribunales. Esto quiere decir que está situando ya un reconocimiento explícito de que es un derecho eminentemente codificado, también por la tradición española, lógicamente, que llevó allí el ordenamiento jurídico codificado, trasplantando esa tradición antes que hablábamos de carácter romanístico. Pero al menos ellos, por lo menos, la jurisprudencia está ahí como fuente aunque sea residual, pero en el caso español ni eso. O sea, quiero decir, es una barbaridad por las propias circunstancias que hay en México y porque, como decía Susan Rose Ackerman, el sistema de la tormenta perfecta es un presidente del gobierno con amplios poderes y un sistema proporcional. El presidencialismo todavía, con el sistema proporcional, es todavía aún peor que una partidocracia al uso. Entonces, ahí se ha formado la tormenta perfecta. Eso, con la tradicional corrupción ya heredada del priismo y de ese sistema pseudo-revolucionario institucional. ¿Pero cómo va a ser revolucionario si es institucional? ¿Cómo un partido del Estado puede ser revolucionario? Eso es absolutamente imposible. Pues, si juntamos todo ese mare magnum, pues nos da el resultado que tenemos ahí ahora y que estamos viendo. Y ahora esto lo que hace es intensificar esos efectos con el dominio del mal llamado Poder Judicial en tanto que se acaba con su escasa independencia, que tiene que ser no solo de la política, de lo político, sino que también tiene que ser de los justiciables. Pero si encima confundes los justiciables con lo político, pues has hecho de un pan unas hostias, como vulgarmente se dice. Y eso es precisamente lo que ahí ocurre. Pero insisto, aquí en España no hace mucho el presidente del gobierno ha dicho que va a legislar sin el Parlamento, que ya lo lleva haciendo hace mucho, y los de la oposición dicen que los jueces se elijan a los jueces. Entonces, ojo que, visto de mirar la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, pues creo que también es un defecto patrio que nos tenemos que hacer mirar. Hay una cuestión, es que es interesante, pues es una anécdota, es una anécdota. Bueno, en principio no estamos para anécdotas, pero es una anécdota de cómo funciona el precursor de esta barbaridad con respecto al Poder Judicial. Es decir, el presidente López Obrador, en una de sus alocuciones en la Plaza del Zócalo, sometió a mano alzada a los presentes la aprobación de iniciar el proceso de reforma del Poder Judicial. O sea, es increíble, porque es que se le dio validez el presidente en la mañanera siguiente. No, 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 es que el pueblo presente en la Plaza del Zócalo, a mano alzada yo dije, los que voten, los que quieran que sí, que levanten la mano. A ver, vamos, es un poco, no quisiera decir expresiones irrespetuosas porque las sensibilidades de un mexicano para mí valen tanto como las mías, ¿no? Entonces yo no voy a decir nada porque hay mexicanos, lo han votado mucha gente, muchos millones, ¿no? Pero sí que me gustaría llamar la atención a que esos son signos evidentes de lo que quiere, de por dónde van los tiros, ¿no? ¿Cuál es la tendencia, no? El pueblo soy yo. Sí, claro, claro. Sí, el pueblo soy yo y al final el pueblo no es nadie, no es nada. Hemos visto, también pasa aquí, tampoco queremos entrar en acciones políticas determinadas, pero hemos visto en el COVID cómo decir, bueno, hay que rezar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Eso está grabado o vamos a hacer una ayuda a los autónomos cuando los autónomos en el 80% de los casos no están registrados, ¿cuál? Es decir, no están dados de alta como autónomos, ¿no? Hay los ambulancistas, en México se come mucho en la calle, ¿no? Esa comida de la calle y esas personas pues normalmente no están dados de alta. Entonces, es decir, no tenemos otra cosa en la que pensar, ¿no? O cómo está ahora Sinaloa que hay una guerra sin cuartel entre dos bandas donde se suceden los asesinatos, ¿no? O cómo, qué sucedió con aquellos estudiantes, ¿no? del autobús, ¿no? Que hace poco, pues, el presidente leyó en una mañanera la carta que había enviado a los padres de esa en la que, bueno, pues, que aludía como un éxito el haber comprado a uno de los que estaba cerca de darle todo tipo de inmunidad reconociendo, al mismo tiempo, desde mi punto de vista, la incapacidad y la parálisis del Estado mexicano para avanzar, ¿no? En fin, no es... No entiendo por qué en la cabeza de personas que quieren a la nación se les ocurre hacer estas cosas cuando hay tantísimo que hacer, ¿no? En el día a día de la gente, ¿no? O inventarse conflictos con España, no con el rey, sino intentando discriminar España de los españoles. Es decir, como si España y los españoles fuéramos entidades distintas. Como si los españoles vinieramos de Marte y España fuera una entidad totalmente diferente. No, es una... Y, bueno, si me permitís la primicia es que México es independiente, ¿no? Los Estados Unidos mexicanos y que me perdonen si a alguno me sienta mal esto, los Estados Unidos mexicanos son independientes desde el año 1821, si no me equivoco, y poco después España reconoció la independencia y firmó un tratado de amistad. Quiere decir que ya tenemos... Somos mayorcitos y tenemos nuestra cancha correspondiente, ¿no? Hombre, ahí también evidentemente esto de situar al rey de España y todo esto, las disculpas que ya se pidieron. Es que sería volver sobre lo que ya se hizo. Estas disculpas y este tipo de desagravios y documentos ya se produjeron hace muchos años. Poco después de la independencia. Yo creo, no sé si con Alfonso XII o Alfonso XIII, creo recordar. No estoy muy seguro. Pero este tipo de... Hubo documentos que se firmaron y demás. Esto son cosas que se hacen para taparse las vergüenzas de la parálisis que sufre el país. Una cosa sí que me gustaría decir. Si a mí me mandan una carta, si a mí el presidente de un país me manda una carta a mí, a Fulgencio del Hierro, yo la respondo. O sea, es decir, yo no la filtro a la prensa. Ahí la dejo yo. Eso me parece una crítica razonable. Es decir, uno queda muy bien y de forma elegante. Oye, esto no tiene nada que ver y esto no ha lugar a las disculpas, pero yo la respondo. Yo creo que los usos y costumbres diplomáticos sugieren que esas cartas se responden porque te las ha mandado el jefe del Estado de otro país. Simplemente por eso. No te las ha mandado un señor de Murcia. ¿Qué puedo decir? Los señores de Murcia tienen su nivel correspondiente, pero que puedo ser yo. Entonces, yo creo que ahí se cometió un error, sin entrar en el contenido que me parece totalmente. Y yo creo que lo que dices, Marce, eso sucedió en el primer centenario, creo, el primer centenario de la independencia, me parece que esto que dices tú. Pero, en cualquier caso, aparte de que no tenga ningún sentido, yo creo que la carta se debería de haber respondido en los términos correspondientes, por supuesto. No, es que ahora estamos en un proceso en el que se ve claramente o casi que se puede tocar el objetivo de todas las élites políticas, que es la conquista del Estado. O sea, todo el Estado para ellos, ¿no? hoy nos hemos desayunado con que en Austria ha ganado el supuesto partido de extrema derecha y ¿de qué se aprovechan estos partidos? Pues del descontento. ¿Por qué pueden llegar a gobernar y liarla y liarla que ya se lió con la ley habilitante de 1933 en la República de Leymar? Pues la concentración de todos los poderes, si la herramienta la tienen. Entonces, tú agarras el descontento de la población como el señor Andrés Manuel López Obrador, la pobreza y todo esto, tú agarras ese descontento y luego una vez que tienes todo ese poder lo utilizas como quieres. Realmente ni los indígenas a los que pensaba proteger han salido de la pobreza. Yo también tengo amigos en México y entonces, bueno, pues esto es un subterfugio más. Volviendo un poco a lo que decía Pedro, me acuerdo de Yolanda Díaz al entrar en el gobierno es que hemos venido a legislar. Pero es que también cada lunes y cada martes cualquier tertuliano afín al Partido Popular o a Vox o a cualquier otro del cártel de partidos, ¿no? Yo creo que es correcto llamarlo así. Es que la legislatura está muerta porque el gobierno nos legisla. Claro. Estos se quejan. Sí, es que es. Hay una, en México la designación de candidatos se hace exactamente igual que en España. O sea, es decir, el jefecillo del partido o el jefazo del partido es el que decide el candidato por todas y cada una de las circunscripciones electorales. Eso es invariable. es así. Es un tal delgado que es el presidente de Morena ese ha decidido todos y cada uno. Por tanto, volvemos otra vez a quién representa a él y luego no hay manera no hay manera de impedir por supuesto que un diputado o un seador pues actúe por libre. o sea, es que no hay manera esto esto es el dibujo del sistema en México que a nosotros no nos es extraño en absoluto. Claro. Y bueno, yo me atrevería a decir que bueno, en España si observamos la evolución desde la transacción a hoy bueno, pues es una evolución degradante continua que viene dada precisamente por los mismos factores causales. O sea, que es que además no va no tiene viso de parar a menos que nuestros compatriotas pues por fin nos demos todos cuenta tomemos conciencia y reaccionemos. Primero con la abstención activa y después una vez que hayamos ganado la abstención saliendo a la calle a decirlo. O sea, es así tal y como lo veo lo veis así también ¿no? Yo creo que el futuro no lo veo nada halagüeño si no hacemos nada. Si es que luego encima allí en el proceso de independencia de los países hispanoamericanos encima añade otra cosa más que como dices tú hay unas reminiscencias de lo que lo fue luego los Estados Unidos y demás pero ellos cuando son los procesos de la independencia no hay libertad constituyente en ninguno de los países sino que son los militares los que directamente van otorgando cartas de independencia a por doquier y se cargan toda la infraestructura municipal de la organización municipal que era lo que daba un poco un algo de control de los gobernados sobre la que había para coger lo malo de la revolución francesa y meterlo en el nido de la propia hispanoamérica con lo cual se desprende de todo lo bueno de la tradición digamos de la organización política española pero no cogen lo bueno de la americana sino que vuelven a meter un poco el tema del concepto de la soberanía russoniana y en los diversos procesos de independencia paulatina es el propio Bolívar según va avanzando por allí que va creando estados y bueno y un poco de una manera arbitraria de manera absolutamente de espaldas a todos los gobernados en aquel momento claro y eso es un poco al final pues lo que te digo vas haciendo la tormenta perfecta poco a poco hasta llegar pues a lo que a lo que hemos visto antes sistemas presidencialistas con sistema proporcional y ausencia de control del poder que que lo que tienden es a tener una una tendencia hacia adentro no centrifugando sino centrípeta del poder y absolutamente incontrolable porque lo que yo creo que debe alertar a cualquiera ya sea en hispanoamérica o ya sea en España es los procesos el procedimiento al fin y al cabo la democracia la democracia formal es un procedimiento y antes que el contenido está el procedimiento y por eso esta reforma del poder judicial que se pretende en México es tan preocupante y tiene que poner en alerta sobre la realidad misma de la incoherencia que tiene con su sistema jurídico de fuentes y como alerta a esa tendencia centrípeta concentradora del poder porque antes de lo que quieren hacer está como lo quieren hacer y los medios que lo quieren hacer que es como digo pues cargarte cualquier rescoldo de independencia personal de jueces y magistrados porque como aquí tampoco institucional ya no la había pero por lo menos la personal de jueces y magistrados es el último que queda y vuelvo a decir seguimos viendo la paja en el ojo ajeno y no vemos la vida en el propio porque también quiero alertar de que aquí en España está en el cajón del ministro y lo peor no es que está en el cajón de este ministro sino que los tuvo también ministros de otros partidos políticos una reforma del poder judicial para cargarse a los jueces de instrucción y darle la instrucción penal a los fiscales cuya cúspide está un señor que es fiscal general del estado elegido a dedo por el presidente del gobierno y nosotros criticando a México pero quiero decir la gente no se da cuenta de que esto es igual de peligroso que lo que estamos hablando ahora de México que te cargas a los jueces de instrucción que una tal Alaya va a ser imposible que esté ahí que un juez Castro va a ser imposible que esté ahí que un juez peinado con las reservas que podamos tener sobre él no va a estar ahí quiero decir que cualquier porque aquí no hay independencia institucional y orgánica de la justicia la que queda es la personal de los jueces y eso está en los calafones más bajos en los juzgados de instrucción que son los que bueno ya sabemos que a partir de audiencia provincial para arriba todo consejo general del poder judicial comisiones de designación etcétera pero al fin y al cabo los juzgados de instrucción en la soledad de su despacho son independientes personal aunque no institucionalmente aunque sepan que no van a ascender en el escalafón en su vida y que no van a tener un cargo de responsabilidad pero sobre todo si se van a jubilar pronto pues se encuentran con la libertad suficiente como para dictar resoluciones al menos independientemente aunque sean luego casadas por tribunales superiores pero nos vamos a cargar eso y vamos a poner de instrucción de las causas penales a una fiscalía que es una estructura jerárquica en cuya cúspide está fiscal general del estado elegido por el jefe del ejecutivo y que va a decir que se investiga cuando se investiga donde se investiga y por qué medio se investiga o sea si la gente se escandaliza con esto de México de que me parece muy bien y hay que denunciar la incoherencia con su sistema que tiene de fuentes yo creo que debería escandalizarse no indignarse sino saber el conocimiento de verdad de la causa de lo que está pasando en España que estamos nosotros aquí es que tampoco les interesa porque el cajón en el que estaba yo creo que era en el de Gallardón exacto fue el primero en el cajón de Gallardón estaba el en quitarle la competencia a los jueces de instrucción para dársela a los fiscales ¿no? entonces no hay ninguna diferencia entre los partidos porque todos tienen el mismo objetivo el objetivo es el mismo y eso añade que luego también otra reforma también brutal que está en ese cajón es que la acción popular no pueda por sí misma ser suficiente para sostener apertura de juicio oral en un juicio si la fiscalía no lo apoya y no hay acusación particular personal elevar a definitiva la doctrina botín por ejemplo la gente eso son cuestiones técnicas pero ¿cómo va a ser eso una cuestión técnica? eso no es una cuestión técnica eso son cuestiones que afectan de lleno al núcleo de la democracia y al núcleo de la independencia judicial y que está muy bien que critiquemos lo que pasa en México pero ¿qué decir? las tertulias tenemos lo nuestro pasan por encima de estas cosas en las tertulias pero dices tú estos tertulianos oh lo de México y esa Jiménez Los Santos escuchas al otro diciendo es que allí fíjate que es total menudo dictadores claro es que el sistema genera su propia red que además retroalimenta el propio sistema porque hay mucha gente que vive de esto claro es decir no están hablando de los problemas de la gente sino de los problemas que la propia partidocracia va poniendo sobre la mesa es un a mí me parece me da mucha pena que la gente no se dé cuenta pero algún día pues despertaremos todos y cuando escuchamos esos programas de radio tomando el café por la mañana como es mi caso y los escuchas y bueno estos de qué están hablando siempre están hablando no hablan de cuestiones de la sustancia del asunto no hablan de todos los problemas espurios generados por la propia partidocracia y la necesidad de fomentar pues esos consensos que esto lo lleve hacia delante y ganemos todo esa es un poco la dinámica y mientras no consigamos romper eso evidentemente va a seguir va a seguir hasta en el propio en los propios periodistas cuando hablan de Venezuela de Maduro no es un lugar en el que calificar a este señor es que hablan de la democracia democracia el tema de las elecciones pero en qué cabeza humana cabe que un régimen convoque unas elecciones para ser deslegitimado desde las propias elecciones que controla el propio régimen de poder que no quiere irse de allí pues esto es que aquí pues claro es que si no aprendemos eso allí como lo vamos a aprender aquí recuerdo yo se lo he escuchado en Antonio García Trevijano no sé si él era el autor original pero recuerdo aquello que se me quedó grabado como tantas cosas se me quedaron grabadas de Antonio García Trevijano que es la forma de acceder al poder condiciona su desempeño eso es un principio general es un principio que es inalterable como principio que es entonces tú accedes al poder de una manera determinada eso es lo que vamos y así lo vas a desempeñar y además vas a intentar acceder siempre o sea que es así a mí me hacía mucha gracia también otra cosa que decía él que eso que es mentira de que tenemos los gobernantes que nos merecen sino que son los gobernantes tienen a los gobernados que se merecen pues también es un poco de aplicación al caso sí ya lo creo que sí bueno yo creo que llevamos algo menos menos de una hora no sé si queréis añadir algo más yo me gustaría hacer una recomendación que sé que no le va a llegar a don Andrés Manuel Pérez Obrador no López Obrador que le reclame urgentemente a los Estados Unidos California Arizona Nuevo México Texas Nevada en fin que es cuando México obtuvo su independencia que todavía no se llamaba México eran la gran potencia americana y como ya dijo el conde de Aranda cuando a Carlos III hemos cumplido la misión majestad pero andese con cuidado porque esta república que nace esta república federativa que nace pigmea nos va a comer la merienda ya lo creo que tenía razón bueno yo creo que yo creo yo creo yo creo bueno ya no lamentablemente no quedan arandas ya en España a ver si surge alguno yo he trabajado con bastante diplomático pero bueno es un poco lo que decía Pedro los procesos de independencia la independencia yo cuando hablo con algún hermano hispanoamericano que tengo muchísimo estoy en foros soy el delegado de un foro de protección de buques e instalaciones portuarias mexicano soy un delegado de España y hablo con ellos hablo con ellos mucho o sea las independencias probablemente eran inevitables pero el problema principal estriba en lo que ha apuntado uno uno de los problemas fundamentales otro es la inestabilidad de España en ese momento pero uno 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 de los problemas es como se hizo la independencia finalmente y que llegó a que la nueva España que era uno de los centros del mundo pues colapsó económicamente colapsó cuando la ciudad de México pues era más relevante que muchas capitales europeas pero es que dejaron de comerciar ya entre ellos se fragmentaron es decir no se hizo de la manera mejor que se podía hacer sin embargo no cabe duda de que se habría dado tarde o temprano seguro pero bueno yo cuando estuve por supuesto no soy imperialista ni soy monárquico pero en la catedral metropolitana de la ciudad de México que os la recomiendo si no lo habéis visto está una urna con los restos de Agustín de Iturbide está ahí y hay un guardia en esa capilla dice no este es que era este que era era un traidor bueno probablemente hombre era un traidor porque era un general español y se convirtió en el emperador de México pero eso eso sin duda pero los hechos los hechos son son los que son ¿no? y eso eso no lo podemos cambiar lo cierto es que Agustín de Iturbide tenía una visión del nuevo México que no fue la visión que triunfó sino que la visión que triunfó fue el colapso la ruptura la demolición de las estructuras normales hasta el municipalismo que decía Pedro o sea es decir sentaron las bases con la independencia de lo que tenemos hoy y no digo de lo que ellos tienen hoy sino de lo que tenemos hoy exacto de lo que tenemos todos los que éramos un país antes porque 200 años no es mucho y nosotros también somos independientes es otra primicia o sea que también también somos también somos responsables de la manera en la que vivimos y la manera en la que aguantamos las cosas no solamente decía el profesor Antonio Rubial García que es un es un sabio mexicano yo no sé si la frase es suya o yo se la escuché decir a él en una de las múltiples conferencias maravillosas que tiene que la la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles pues sí y yo creo que está bastante bastante acertado bueno pues no sé si queréis añadir algo más llevamos una una horita ha sido un placer compartir este ratillo con ustedes y nos vemos próximamente y a nuestros seguidores pues ya saben suscríbanse a nuestro canal denle al pulgarcito este dos de los medios y comenten si están de acuerdo y si no también Pedro esto se lo voy a pasar a mis hermanos mexicanos que tengo muchos por supuesto este programa por eso hemos sido respetuosos y decimos que los queremos siempre lo lo intentamos ser aunque a veces todos tenemos somos apasionados en la defensa de nuestros principios bueno amigos un placer y muchísimas gracias por por este ratillo tan bueno un abrazo fuerte un abrazo un abrazo fuerte un abrazo fuerte Gracias por ver el video.